Por favor, quizás hay alguna forma, pero es muy peligroso. Ha desistido el tiempo volver. Extraño el sol tatuado en tu piel. Puede crecer si no estás conmigo. Cuando quisiera abrazarte otra vez. Todos parecen avanzar. En cambio yo no te quiero soltar. Eres mi vida y de pronto un fantasma. Cuando quisiera abrazarte otra vez. Quiero estar contigo en la ciudad. Bailar 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 contigo en la ciudad. Estar conmigo en la ciudad Bailar contigo en la ciudad Y amar Sin llorar En mi corazón sé que poder Volver a abrazarte otra vez Sé que es difícil de entender Pero no somos el mismo Hay un tiempo en que En que nosotros envejecemos juntos Y seguimos haciendo tonteras como cuando éramos chicos Inventando cosas nuevas Y riéndonos a más no poder Te extraño Yo también No tenemos mucho tiempo Yo no tengo mucho tiempo Yo no quería de verdad Necesito que entiendas que eres diferente Nadie puede entrar y salir de aquí como tú Quizás sea por lo que viviste Lo único que trasciende el tiempo Y lo humano Tú sabes que es verdad Ahora te necesitamos más que nunca Gracias por ver el video Gracias por ver el video